¿Quién no ama a los tops de Xequia? Ese video tan aclamado que solamente vemos una vez por mes Pero que nunca los decepciona Porque saben que lo único que van a ver en mis tops es calidad Y como ya se debieron haber dado cuenta Les traigo juegos bien ricolinos ¿A poco no carnal? Yo sé que lo esperaban y lo deseaban Porque seré el último video que verán antes de llegar a los 100k Así que no me queda más que decirles Bienvenidos al Top Juegos con Mejores Gráficos para Android Si te está gustando el video puedes suscribirte a mi canal Así verán los tops de juegos, las personalizaciones de Android y las reviews Por último no olvides la campana para que te notifique cada vez que suba un video nuevo Revolution of Rack es un juego de carreras de autos a todo terreno Donde tendremos que atravesar los diferentes mapas con los obstáculos que se nos harán presentes Tendremos 3 modos de juegos Carreras contra el reloj y un modo free Proto incorporarán un modo multijugador Que parece prometer bastante viendo la calidad del juego que están viendo También tenemos diferentes modos de cámaras Como es la estática, el modo libre, primera persona o los laterales Es un juego que cuida mucho la física de los vehículos Así que tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de movernos por los diferentes terrenos También tomar en cuenta que es un juego que tiene muy poco tiempo en la Play Store Así que creo que hay que darle una oportunidad ¿A poco tiene 46 descargas cuando estoy grabando este video? Por el tiempo que lo probé tiene mucho futuro Así que lo recomiendo bitches Racing Horizon es un juego que viene de la mano de roster games Los mismos desarrolladores que en el juego anterior Y tal vez por eso su gran similitud en cuanto a gráfico Un juego de carreras en el que tendríamos que avanzar el mayor tramo posible Y intentar esquivar los autos Un juego que gráficamente habla por sí solo Y todo se nota también en la optimización Ya que a pesar de no tener la mejor se nota que está bien trabajado Si tienes 120 megabytes libres en tu dispositivo de seguro te dará un par de horas de diversión También podemos personalizar los mapas como nosotros queramos Ya sea una vía o dos vías de día o de noche El tiempo y el lugar Aparte extras como poner policías o otros corredores en la carretera Esto aumentará la dificultad del juego y era que se vea mucho más vivo Yo no pongo cosas malas en mi top Así que yo no sé que voy a estar esperando Así que ya tú sabes La historia de Germágest y Spiffy se centra tras los sucesos de Brexit en el año 2016 En el cual por culpa de sus políticas proteccionistas Gran Bretaña debe emigrar al espacio Sí, sé que esto es un poco loco Pero apenas es la punta del iceberg Ya que es un título que está plagado de situaciones extrañas Puzzles ilógicos y roturas de la cuarta pared El juego está creado con un estilo caricatura Con colores vivos, formas exageradas y diálogos llenos de bromas Por cierto, se me olvidaba mencionarlo Tiene un precio de 4 dólares con 26 centavos 4 dólares que creo valen la pena pagar Ahora denle la bienvenida a este pendejo que todos aman Es un juego de terror, runner, de zombies, de todo un poco Y lo que tenemos que hacer es ir corriendo Y a la vez ir matando a todos los pinches zombies Y también tenemos que ir agarrando unas pastillas Rojas Bueno, acabo de ver bien y no parecen pastillas Que se quede así Igual ni es mi canal Tenemos una tienda en donde podemos comprar armas Y eso Bueno, antes de irme les voy a decir un secretito Y es que la verdad Bueno, no, la verdad es que el juego no tiene muy buena jugabilidad Y los gráficos Pues están normales No son la hostia pero tampoco son una porquería Si que es un poco repetitivo el juego Pero bueno, es lo que hay Mi canal está en la descripción por si quieren verlo Y eso, chao Ay, gracias por la invitación Y ya tú sabes ¿Quién nos adora los juegos chinos? Esos que hacen que la dificultad aumente por no entender un carajo No, en serio Sigo sin entender por qué los hueones no traducen sus juegos por lo menos al inglés Legend of Paladin es un juego que sí Está completamente en chino Digo, yo no les voy a mentir Obviamente les voy a decir la verdad Ya si quieren bajarlo es cosa suya Un juego donde podremos utilizar diferentes personajes Y tener que ir derrotando bosses finales para ir pasando de nivel Es un juego estilo anime muy colorido Y que se ve que le metieron ganas Pero como no puedo entender nada de la historia porque está en chino Entonces... Igual el link lo va a encontrar en la descripción Aunque hay un servidor externo porque obviamente no lo pueden bajar de la Play Store Race King es un juego de carreras diferente a lo que estamos acostumbrados A diferencia de los juegos normales aquí solo controlaremos el derrape y la aceleración Sí, sé que suena aburrido, pero créanme, no lo es Creo que todo esto lo compensa sus hermosas gráficas Nada como levantarte por la mañana, tomar una taza de té y ponerte a jugar a esta hueá No, en serio, puedes sentir la adrenalina de los coches mientras juegas Ah, se me ha olvidado mencionar, el juego es multijugador Así que la mayoría de las carreras que vas a tener van a ser con jugadores en tiempo real de todo el mundo Sinceramente no sé si es que yo era pro o todo el mundo era manco Pero bueno, es que... ¿Qué se puede decir? Yo les diría que le den una oportunidad Yo tampoco quería dársela hasta que lo probé Y sí, este es mi tipo de juego Algo diferente a lo que estamos acostumbrados y que realmente divierte ¡Uf! ¿Cómo olvidar Sky Gambler? Un simulador de vuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial Que tiene muchos jugadores por la calidad extrema de sus gráficos También es calificado como uno de los juegos más realistas de aviones La saga Sky Gambler fue lanzada principalmente en PC Aunque los últimos juegos fueron pioneros por calidad a la hora del diseño de la imagen y la jugabilidad Pero lo mejor de este juego sin duda es el multijugador Yo les seré sinceros, no soy fan de los juegos de aviones La primera vez que probé este juego fue hace 4 años atrás Me enamoré Y hasta el día de hoy creo que es el único juego de aviones que me gusta Es un juego que tiene bastante acción y transcurre demasiado rápido Puedes sentir la adrenalina A diferencia de los demás juegos que he jugado Ah, por cierto, está descuento en la Play Store Así que no sé qué estás esperando Sinceramente no sé cómo no vi esta obra maestra antes Para quien no lo sepa, mi género favorito de videojuegos son los zombies Adoro ver un grupo pequeño de personas intentando sobrevivir a las garras de estos muertos vivientes Yo ya los dije desde un principio En este top yo les voy a traer calidad Kill Shot Veroz es calidad en todo el sentido de la palabra Y en el juego tendremos que ir matando zombies mientras vivemos la historia de estos supervivientes Está completamente en español Y gratis, por supuesto Gráficamente es una delicia para tus ojos Y lo poco que llevo jugando el juego me está encantando Ya sabes que en los tops solamente digo cosas por encima Pero si sigue encantándome como lo está haciendo Terminará siendo una review para mi canal Créanme, de momento vale la pena cada megabyte gastado descargándolo Nuevo juego parecido a Battlefield 1 con gráficos de consola para Android Son las 3 de la madrugada aquí y esta hueá acaba de salir Yo había terminado mi top tranquilamente hasta que pusieron esta cosa Así que dije Ya bueno aprovecho el buff vamos a meterlo Bueno esa es la historia de como puse esta cosa en el top War War Heroes es un juego ambientado en la segunda guerra mundial Solo eso un shooter multijugador que está ambientado en la segunda guerra Todo se ve tan viejo y sombrío Aunque bueno lo que si quiero destacar del juego es que puedes utilizar tanques Parece tener futuro así que mis felicitaciones a los desarrolladores Link para descargarlo en la descripción del video de otro servidor externo Porque de la playstore no te va a dejar Y eso ha sido todo Espero que les haya gustado este top Porque vaya que me costó Si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis próximos videos Si tienen alguna pregunta o duda en la sección de los comentarios voy a intentar responder lo más rápido que pueda Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima Creo que ya debería dormir Pero bueno ya que ¡Viva España! ¡Carajo!